Pelado y Tomy se hacen armor Al principio No, yo diría que solo el pelado se hace armor Bueno, está bien, pelado se te va a usar Y si puede que llegue 6 bloques o algo así En las islas hay bloques Hacete el armor y llevas 6 bloques Bueno, no, es verdad, es verdad, no lleves nada Es una rata miserable Este pibe, pelado, corto ¿Rube estás o no? Porque empieza ya la partida Sí, 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 que sí, que sí Pero empieza en 5,5 segundos Yo voy ya medio minuto, eh, pero bueno Todos izquierda Ah, pero sos un boludo, nos hubieras avisado antes Todos izquierda, eh No, yo Bueno, Tomy, siguiendo Coño, no llegan desde donde hay que Viste todos izquierda, nada, y fueron todos por derecha No es mi problema Y vos fuiste por derecha Sí, yo tenía que ir por derecha Todos retrasados, pero no Ya, yo tenía que ir si Tome, brilleo Tome, brilleo Tome, brilleo Cuidado a todos, dale Eh, brilleo vos, Tome Tome, brilleo Cuidado a mi mi boca Cuidado a pedra Cuidado a mi Vale, ya está muerto Bien, vamos Voy a hacer el armor ya, ok Cuidado a tu mano Chutino a ref Rube, vuelte a hacer armor o alguien de derecha Vuelvo yo, voy a hacerme el armor yo, ¿vale? Yo tengo bloques, dale, busquen las potis Bueno, vas y cubri, vas y cubri Uno es la vez que vaya a buscarse las potis, ¿ok? Vas y cubri Ah, casi por sol No mueren más ¿La poti? Ah, un defensa, ¿no? Como quieras No, no, ¿qué defensa? ¿Están locos? Quedatela por ahora Es para un push, ¿no? Para un push Quedatela O guardarla en base ¿Quién está en la izquierda? Toma, tengo armadura No, te falta un poco igual La derecha en ahí la agarró Andá, tú a mirar rápido que yo te cubro No, andá vos Pero hay uno yendo No, no, estoy shuteando Ok, voy yo, usted, shute No, no, no Rubén, se te agarra morbolé Vale, vale Dale, está a mi izquierda Pelado, ¿podés explotar? Ponte Derecha No, no vayas, ¿eh? Yo voy a derecha Van a saltar Creo que no hayan túneles Por los lados Tomis, si te matan, te atalo así Bueno Ah, no explotó, qué rata Shuteando Eh, ¿qué hago con los arcos de power y todo esto? Traelos Ya, chale a la, a defensa Los arcos de power Y tenés uno, si querés Alguien le puede cañonear a su puente de medida de base Ah, se la hice rata Buena, buena Uh, buenísima pelado Eh, elemental Bueno Sí Haga muros, chabón Estoy masacrando Shute ref, shute ref Eh, eh, claro, cuidado, chate Eh, ¿qué hago con la puta? ¿qué hago con la puta? Trae la mida y si pusieran, tomátela, ¿ok? Ok, easy Tengo un arco de power Déjame tenerte, déjame tenerte, déjame tenerte Cuérense, toma pelado Bien, pelado, pelado, toma Pelado, detrás, tené, pelado, detrás Eh, they're pushing right side Who's defending right side? I am, oh god Hey, watch out, watch out, I'm going behind him Tommy, mira para adelante, they're pushing, they're pushing Eh, they're super low, they're super low Oh, they're pushing They're pushing They're pushing What the heck? My name is hashtag, eh They're pushing right side What are you doing? Focus on it, focus on it, they're super low Tete, this is Melara ¿Entro? Yep Oh my god Y pero, ¿por qué no hicieron un muro? Yo muro Voy a encender a alguien que no es defensa, Max Supongo que es defensa Eh, izquierda, izquierda Ok, anda, estoy en izquierda, estoy en izquierda He chas en el bar Elemental, tienes que hacer una wall Izquierda, izquierda Oh, a la izquierda Izquierda, izquierda uno Ayúden a izquierda Bueno, va a salir a, va a salir a derecha, eh Aviso En la izquierda está volviendo a mid Vaya a derecha Vaya a derecha O si no se van a volver O si no se van a volver Derecha Derecha There's two pushing my side Yes Salen, salen, salen Salen de derecha, boludo Si, si, si Ayúden Elemental make armor Vaya a derecha Vaya a derecha Pedra, ratil de mierda Español, hijo de puta Nada, les pasó por al lado ¿Lo tienen? Y si, boludo La de derecha, no? La de derecha tienen Elemental go with Ryan, ok? Ya Dios mío Pedra está en derecha aún, eh Si, yo sé Si no me dejan shutear Le no puedo matar Ay La recuperen posiciones, por favor Muy bien Si no me doy No me doy Te voy a ir Agarra tu agua Agarra tu agua Agarra tu agua Tienen Nid? No, traen ellos No hay otra aquí ¿Hemos un escenario o algo? Sí, dale. Empezó un escenario ¿Alguien puede ir? ¿Desde dónde empezó el escenario? ¿De dónde? Eh... Ahí está pusing piedra No puso, ¿verdad? ¿Quién estaba pusing a la bomba? Si voy a ayudar Izquierda, izquierda uno, izquierda uno ¡Ref! ¡Metele, metele, metele, metele! Los izquierda, pon a puse a izquierda, eh Ayúdan Estoy volviendo a ayudar Izquierda, pusean, pusean ¿Están pusing ahí? I'm going Si quieres Puta vida, tío Nos están defendiendo, eh Nick, agarrás y salís Bueno, agarro yo, agarro yo, que entro primero ¿Tres izquierdas? ¿Cuatro izquierdas? Siga, de este lado sí hay uno defendiendo Van a pasar, nos van a ganar, eh, si no ayudan Pero tienen como cinco personas al lado, boludo Tienen que poder defender No, no podemos Si no ayudan, ayuden, boludo Vengan todos Pero no, estamos rugeando, boludo Bueno, van a pasar adelante Que no, que no, que estamos a dos a un Que aún no Eh, Sicuri, cruzada, cruzada, cruzada Ayúdame a mí No, de hecho, ayuda a Ika, ayuda a Ika Más importante Bueno, ayuda, ayuda Sicuri está atrás, boludo ¿La tienen? Que no, que no, que no Uno abajo, uno abajo, izquierda abajo No, necesito ayuda, hay tres en el lado Es que era spawn, spawn, spawn Sicuri, anda por el otro lado, hola Hago el spawn, chabón Eh, Sicuri, agarra un save, voy al otro lado Estoy haciendo por la izquierda Qué dios Tengo la lana, pero... ¿Está bien, eh? Sí ¿Alguien me ayudaron al spawn? Vamos a... Eh... Buena, Sicuri Buena Buena, Sicuri Buena, Sicuri ¿Qué spawn, Max? ¿En dónde están? Hoy vienen al spawn haciendo... Spawn kill Pero los pasillos Sicuri ¿Están bien en... ¿En izquierda? O si en... Vale, ahora vayan a por la otra Hagan un push ustedes ¿Lo matás? ¿Puedes hacer money? Ah, gracias Bueno, recuperen posiciones de mí Tommy, me hacen unas botas Están ellos en mí No una izquierda, red izquierda Me liché Ayuda Hace bloque, click derecho, Max Están poniendo izquierda Tres Tomos Tomos Voy a mid, voy a mid Hey, Rusyal Hey, Rusyal ¿Nica lo agarrás? Vale, vale Pero no estén todos en la izquierda Sepárense Nica, vos sos yo de Sicuri a rusyal Si querés O rube Ah, me mataron, eh Izquierda, ojo Hay un montón No se vuelvan todos para atrás Después se preguntan ¿Por qué les pullean? Se volvieron todos para atrás Por un solo tipo Tengo armadura en mid Y tengo mid Hay como tres en izquierda Eh, les gané front Pero van a brillar Brillean, brillean Shooten No quiero volver atrás ¿Se pueden con los de izquierda o no? Si, si podemos Pero... Eh, vamos, Max No, venimos No, venimos Vamos, Max Bueno, vamos a matarnos Es que hay dos de izquierda La isla de izquierda No, venimos No, venimos Yo también La concha de su madre Voy yo, voy yo Voy yo No, no, pará No, yo solo No, no, no Es bueno Espérate, espérate Espérate, espérate Tengo nada Están tapando todo el agua Listo, no Muerto a la izquierda Muerto a la izquierda Maté a uno Y luego el... 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 Ehh, saludos En izquierda no hay agua, o sea, tírense por derecha O sea, ven sin arma Yo ahora agarro agua y la pongo en... Van a pushar a mid ¿Tienen mid ustedes? Yo no Pero quién está en mid? ¿Dónde están todos? Yo estoy saliendo del spawn Izquierda, izquierda, izquierda ¿Quieres mirar a la izquierda? ¿Estás ruso? Oh no... Ahí está el frente, ahí está el frente Sí, uh, alguien está mirando a la izquierda, Heldias Heldias, izquierda Me mató con flechicombo El bolster que se está en la torre Estamos yendo con Rube, pero... No estoy niña Quiero... Van, no, la meta de la izquierda Uh-huh No se mueve una mierda encima, boludo Es un asco, es un francés gay No, esperate, esperá, voy yo primero, ¿vale? Sí Sí Van a izquierda Nos van a push... Nos pushen a izquierda, eh Si no podemos matar al de la torre hace un año Nos están haciendo spawnting Izquierda, izquierda, izquierda Pues se están pushando un montón Puxen, pushen Puxen, puxen, puxen Puxen, puxen, puxen Por arriba Tengo dos aquí No creo que puede ser Cuidado del cielo Uh-huh Me mató a alguien Pero si esto no se lo creje Estos son todos puros sub, tío No, 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 era así el árbol Qué chisteado el Alexio este Sí ¿Qué dices? Sí malísimo No, pero me pegó raro No, porque pegué mucho Pegué mucho Yo cubro la retaguardia Me quitó el Eliway, no me quitó a bailar Estamos todos acá Estamos todos acá Eh, cuidado Cuidado si está ahí el chanel Que lo haré Lo haré, lo haré No, 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 por el otro lado Hay un... Hay un... Hay un... Cue... Baja Si es otro ahí, pudo Es pronto La pedra Ruben, es eterno Ok, y... Una izquierda Tenemos que agarrar vid Uno cruzando por el spawn Poyán izquierda Poyán izquierda Pelado, atrás, pelado, pelado Atrás Voy a cruzar uno Agarralo Izquierda abajo, izquierda abajo Poyán izquierda Eh, bueno Yo me quedo arriba mejor Por si suben, ok El lado acá está abajo Si Qlis es vivo Si, si Eh, no tengo... Ahora no tenemos que darle nada Tres 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 Tres, izquierda A ver... Cuidado si van a ir Hay cuatro Hay un terreno Mate a dos Buena, buena Ok ¿Dónde está el otro? Ah, vi un tercero Bajo de la madera Ok, busquenlo Yo... Eh, Ruben Ruben Ahí está Arrubo, dejo el lópez de madera Marielito Lo de todos Empecemos avanzar Porque si no nos vamos a quedar Si, si Eh, si Tomás Vamos a intentar... Tom, intentamos... Intentamos... Intentamos rushear para ver si... Si... Vuelvan atrás ellos Pushear, pushear, pushear Pushear, pushear Pero es por el otro lado que tenemos la lona Ajá, es por el lado... Por el lado... Ah, claro, es verdad, es verdad Por el lado izquierda Lo maté a ese? Ah, está muerto Vamos, vamos, huyemos Vamos, yo estoy en el otro lado, eh Eh, no hayan todos Ok, cruzate Ok, cruzate Yo sí Pushear, pushear Pushear, pushear, pushear Pdp a Ruber, Ruber Pdp a Pero... Si estoy sin arma Si estoy sin arma Lo mejor que vaya yo a rushear Yo con... Con ese dice, con ese dice Eh, maté una vez Morí, morí, morí Dejé un montón de saves Si, culi, salí por izquierda Que tengo armor para vos Ok, salí por izquierda Bien, estoy en la derecha Tom se lo tiene, Tom se lo tiene Tom se lo tiene Oh, no, 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 no ¿Qué haces aquí? ¿Pero tom se lo va a sacar? ¿Cómo tú estás ahí? Estoy en base Bueno, como... No, 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 no No, 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 no Cuidado Tommy, saca el Tommy, se cae No, dejame ponerla a mi Paren Hay ratas sabian Ey, desapariciona la Ah no, esta aca No, la tupe, la tupe, la tupe Que la tupe, la tupe la Que la tupe, la tupe la Que? Ah bueno, queicero